Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se noten súper bien el día de hoy. Como vieron en el título, hoy les voy a dar mis tips para tener las uñas así de largas en poco tiempo. Los que siguen mi canal saben que hace un tiempo estuve hablando con relación a cómo recuperar tus uñas después de hacerte las acrílicas varias veces. Recuperar es una cosa y hacer crecer es otra cosa. Así que este contenido va dirigido a estas chicas que han tenido las acrílicas y quieren que sus uñas naturales crezcan. O que sencillamente nunca se han hecho las acrílicas y quieren que sus uñas crezcan. Así que si tú quieres tener las uñas así de largas o mucho más largas, te invito a que no te muevas porque empezamos ya. Lo primero que vamos a hacer es levantar la cutícula de nuestras uñas. En este momento yo lo estoy haciendo con mis propias uñas ya que las tengo bastante largas. Pero ustedes pueden utilizar estas palitas que son para levantar las cutículas. Lo importante es que la uña quede bastante descubierta y la cutícula quede bien levantada a los lados y en el frente de la uña. El segundo paso que vamos a realizar es triturar un ajo y este ajo lo colocamos en un cuarto de vaso de agua. Esta preparación la dejamos reposar por 10 o 15 minutos para que el ajo suelte todas sus propiedades y una vez terminado el tiempo podemos utilizar este agua. Ahora sumergimos nuestras uñas o deditos en esta preparación y lo dejamos allí por 5 minutos por cada mano. El tercer paso que vamos a realizar es aplicar vitamina E. En este paso vamos a utilizar una cápsula de vitamina E la cual vamos a esparcir por toda nuestra uña haciendo que también ingrese en nuestra cutícula. Por eso es muy importante que en el primer paso levantemos muy bien la cutícula para que este aceitico pueda entrar muy bien entre la piel y la uña. Una vez aplicada la vitamina E en todas nuestras uñas vamos a esperar 15 minutos para que actúe. Cuando aplicamos vitamina E directamente en nuestras uñas le estamos aportando brillo, suavidad y nutrición a nuestras uñas para que de esta forma crezcan un montón. Seguramente si sigues los pasos que te mostré tendrás las uñas largas y fuertes en dos semanas. Te recomiendo que hagas estos pasos dos o tres veces por semana para que tus uñas crezcan más fuertes y más rápido. Bueno mi gente espero que les haya gustado el contenido del día de hoy. Si es así no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Cuando ustedes se suscriben me animan a mí a seguir haciendo más y más de este estilo de contenido. Nos vemos pronto. Chao. Chao.